Hola familia, hermanos, bendiciones amigos, todos ustedes que están al pendiente de estos mensajes de este material en video que estoy haciendo el mejor esfuerzo para enviar esperanza, luz, sobre todo compartir el buen ánimo, la confianza, la fe, el amor y la unidad. Quiero en este momento aprovechar la oportunidad para agradecer a todos ustedes hermanos que están agregando este equipo de trabajo, los que están compartiendo, los que están difundiendo estos pequeños videos, estos mensajes. Tengo en mente hacer muchas otras cosas más, estén al pendiente, estaremos haciendo algunos en vivo a través de Facebook, grupos de difusión en Whatsapp. Vamos a hacer buen uso de las redes sociales para que estos nos sirvan como una herramienta para difundir la luz, el amor, la fe y la esperanza en estos días tan difíciles. Obviamente que el mundo está entrando en una recesión, en un caos, esto es un asunto global. Sin embargo, queridos hermanos, familia, amigos, estoy sorprendido, de verdad que estoy sorprendido. Me ha dado la tarea de salir a la calle, de conocer el sentimiento, el sentir, la opinión de la gente aquí en Hidalgo. Estoy en México. Saludos a todos los hermanos, toda la familia a nivel internacional, mis hermanos en España, en Argentina. Hoy recibí un mensaje de Portugal. Hermanos, Dios les bendiga. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Les decía, estoy sorprendido de que todavía mucha gente está por las calles pensando que todo esto que está sucediendo es una mentira, es una trampa, es un ardí de un sistema de élite, de gobierno que está queriendo manipular a las masas. Quiero decirles que no voy a decirles que en algún momento yo también lo pensé. Pero esta enfermedad es real. Es real, hermanos, amigos. No es para que se alarmen, no es para que sean invadidos por el pánico. Mi intención es precisamente luchar y pelear. Esto es una guerra contra el miedo. Y la fe es todo lo contrario. De hecho, las escrituras dicen que la fe es llamar lo que no es como si fuera. La fe es una sustancia que Dios nos da para tener esperanza, a pesar de no tener todos los elementos que nos hagan sentir seguros. La fe es una sustancia que nos ayuda a cambiar entornos. Y por eso es que yo estoy trabajando duro para que tengamos todos esa herramienta, tengamos todos esa fe para cambiar nuestro entorno. Así es que, hermanos, todos los que están añadiendose a este trabajo, se los agradezco muchísimo. Y sé que el Creador, nuestro Padre Celestial, no se va a quedar con los brazos cruzados y los va a bendecir. Es triste. Las escrituras dicen que los últimos días serían como los días, como en los días de Noé. La gente no cree, la gente no está tomando especial atención y cuidado con todos los elementos, con todos los eventos que rodean su vida. A pesar de ver el agua hasta el cuello, siguen diciendo que no. A pesar de ver el fuego en las puertas de su casa, siguen diciendo que no. A pesar de ver incluso a sus seres amados corriendo graves riesgos y sus vidas están en peligro, siguen diciendo que no. Qué triste, qué triste de verdad, pero quiero que por favor ustedes sean también esa antorcha de luz. Quiero que ustedes escuchen a través de este material y a través de las diferentes redes sociales que estaremos usando. Quiero que tengan la herramienta para no dejarse envolver en este sentir de la mayoría. El que no tiene miedo, el que no ha caído en pánico, es un incrédulo. Los hijos de Dios, los hijos de la luz, los que estamos en la verdad, los que caminamos esforzándonos por hacer la voluntad del Creador, del Maestro, nuestro Señor Jesucristo, debemos ser el parteaguas, debemos ser esa alternativa, debemos ser portadores de buenas noticias, portadores de fe, portadores de entusiasmo, portadores de esperanza. No te dejes envolver ni te dejes llevar por estas corrientes, algunas conspiranoicas, que la política, que la economía, por supuesto que todo eso se va a ver conmovido. La Biblia dice que aún los cielos serán conmovidos por la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué podemos esperar de los gobiernos? ¿Qué podemos esperar de la política, de la economía? Incluso, hermanos, lo tengo que decir porque debo advertirles a todos del engaño. Y mucha gente ya está publicando información que, pues, en lugar de traer paz, causa pánico. Mucha gente está diciendo que esta herramienta del caos, esta enfermedad que consideran que no es real, que es falsa, la están utilizando para que al final la solución sea el famoso chip de la bestia, el chip del anticristo, el famoso chip del 666. Esa, consideran algunos que esa va a ser la solución de esta enfermedad. Hermano, tú debes tener calma. Ten paz, no te desesperes. Sí, es complicado, pero precisamente en medio de la oscuridad, en medio de la angustia, la paz y la confianza en el Señor es lo más importante. Tu fe será aprobada. Tú no tienes que darle cuentas a nadie más, sino solamente a tu Creador, a ti mismo. Por eso tienes que empezar a llenarte de información correcta. Tienes que empezar a tener cuidado con lo que recibes por los oídos, porque eso que entra por los oídos llega hasta tu mente y baja hasta el corazón y puede envolverte en algo que no es verdad y termina siendo víctima de un proceder manipulador del enemigo, de la maldad. Hoy quiero levantar la voz para decirles, hermano, nosotros tenemos que ser herramientas de luz. Nosotros tenemos que ser útiles al prójimo. Nosotros tenemos que ser ese portador de buenas noticias y sobre todo portadores de la verdad. Nosotros no debemos divulgar falsas noticias ni divulgar por WhatsApp mensajes o cadenas que no son ciertas, que no tienen una validez oficial. Y aunque así fuera, debemos tener cuidado de lo que va a manifestar o de las reacciones que esto va a provocar en nuestro prójimo, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Tenemos que ser portadores de paz. Esto lo van a estar escuchando no solamente de mí. Estoy seguro que Dios está levantando diferentes herramientas por todo el mundo y lo van a escuchar de diferentes personas, de diferentes voces que se están dejando llevar por la instrucción del cielo, instrucción de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser esa herramienta de luz. Tenemos que ser la paz que este mundo necesita. Tenemos que ser, pues sí, de alguna manera el refugio, los señalamientos en el camino para que la gente sepa muy bien hacia dónde conducirse y no termine corriendo despavoridos, invadidos del temor, del miedo, del pánico. Hermanos, pongan mucha atención. Falsos profetas hay muchos. Falsos maestros hay muchos. Falsas iglesias hay muchas. Ahora no se trata de encontrar o de difundir lo falso. Ahora se trata de encontrar y difundir lo verdadero. En algún momento el Señor determinó un tiempo para que nosotros caminemos en el error, el Señor determinó un tiempo para que tu vida esté envuelta en circunstancias pecaminosas de pecado, de maldad, de oscuridad. Y digamos que ese tiempo Dios lo permitió para que tú estuvieras enterado de lo que es malo, de lo que es falso, de lo que no es verdadero, de lo que está inspirado por la maldad, de lo que pertenece al enemigo de tu alma. Y ahora, después de que se cumple este propósito de Dios, esto que Él determinó, ahora que has tenido contacto con lo falso, pues no te debe costar mucho trabajo identificar lo verdadero. Y si alguien no tuvo esta oportunidad de caminar en la oscuridad para conocer la luz, si desde el principio fue envuelto por la luz y ha caminado en la verdad, entonces tales personas que han sido siempre envueltos por la santidad del Creador, no deben tener ni el más mínimo problema para identificar lo falso. Así es que, amados hermanos, la confusión y la incertidumbre son herramientas del enemigo. La razón, el intelecto, Dios nos lo ha otorgado, porque nosotros somos responsables de nosotros mismos y de comprender, obviamente, la voluntad de Dios. Me dirijo a toda la gente intelectual, me dirijo a toda la gente que tiene razón. Me dirijo a ti, hermano, a ti, familia, amigo. Estos mensajes son para ustedes. No debemos ser invadidos por la duda, la incertidumbre. No debemos ser las personas como cuando en los días de Noé no creían el mensaje de advertencia. No debemos ser tibios ni mediáticos. No debemos tener ninguna duda de lo que es verdadero, de lo que pertenece a la luz, de lo que es de Dios. Y debemos estar convencidos, precisamente, de todo lo malo, de todo el error, de todo lo falso. Así es que, amados hermanos, sígueme ayudando a difundir este mensaje. Es tiempo de levantar la voz, es tiempo de entregarle nuestras manos al Señor para que Él las use. Es tiempo de rendir nuestra voluntad y corazón al Creador. Es tiempo de dejarnos usar por Él y no por la muchedumbre que está manipulada por el miedo, por la incredulidad. Amados hermanos, tengan calma, reciban paz del Señor. Y que el ángel del Todopoderoso nos rodee a ti y a mí, a toda tu casa y a todos tus seres queridos. Y que la promesa de las Escrituras se cumpla alrededor de tu vida y en tu vida misma. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!